La Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Leticia Bonifaz Alfonso, mencionó que no hay forma de forzar al Congreso a modificar la ley para la familia del Estado cuando la declaración de inconstitucionalidad es genérica derivada de una jurisprudencia de la Corte. En el marco de la conferencia Estereotipos y Discriminación, que dictó en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, calificó de preocupante que Hidalgo y Estados del Bajío, históricamente conservadores, sigan sin atender el tema. Añadió que los derechos no se ponen a refrendo o a plebiscito y que la ley vigente está siendo una clara discriminación. Además, hizo notar que el tema tiene más posibilidades de ser abordado al inicio de un sexenio o cuando está a punto de concluir. Con información de Susana Jiménez e imágenes de José Cuevas, Síntesis Hidalgo.